¡Claro! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Eso! La fortuna es tomar Compeñito O la especial Y ahora vamos a reculso, ¡van pobretita! ¡Eso! 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 Y ahora vamos a reculso Compeñito Empezamos La'Hole ¡Arriba! ¡Wachman! ¡Pensaporta! ¿Dónde están las familias? ¡Escobar! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Aquí es, amigos! ¡Escobar! ¡Arriba los cerveceros! ¡Arriba los cerveceros! ¡Escobar! 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 ¿Qué pensarás en ti? ¿Qué tan feliz tengo? ¡Escobar! ¡Cuando me despomando! ¡Escobar! ¡Ahora! ¡Si es que me despomando! ¡Si es que me despomando! ¡Una brazo! ¡Una brazo! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Escobar! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Voy a estar a la gachita más alegre! ¡Voy a estar a las chingas fronteras! ¡Eso! 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 ¡Voy a estar! ¡Eso! ¡La familia de Escobar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso! 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 ¡Cintura! 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 ¡Adiós! ¡Ya la sabía! ¡Dejar! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso!